Tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Y antes de ser mía, ya te quería Y hoy te quiero, te quiero más todavía Solo tú Ávila Para Lepe, producciones Para Rodrigo, fuerza no más Quiero sentir tu mirada Brillando en la lejanía Quiero sentir tu sonrisa Clavada dentro de mi alma Quiero sentir tu sonrisa Clavada dentro de mi alma Porque nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar conmigo la justicia de abandonarte Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Para Piqui y cola Santa Cruz de la Sierra de Bolivia Que muy pronto vamos a estar en Bolivia Vamos Piqui y cola Esta noche estamos en Tres Arroyos En Cocodisco Para Johnny Avila Y José De Selena Vamos todavía con los